El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Iluminación, Iluminación, Iluminación. Conozcamos a nuestro enemigo. El texto sagrado tiene plasmado una serie de conocimientos en relación a las tinieblas, conociendo a nuestro enemigo, representado por Satanás, sus demonios, súbditos. Y también en el texto sagrado tenemos el pensamiento de los hombres. ¿Cómo pensaron los hombres? Y así se escribió. Y eso que se escribió de lo que los hombres pensaron está en el texto sagrado plasmado bajo un tipo de inspiración. Porque hay dos tipos de inspiración, teuneuto y ferómeno. Hay que conocerlos para poder hacer juicio, discernir, analizar qué de lo que está en el texto nosotros podemos tomar como doctrina. Para, por ende, doctrinar a la iglesia como ministros que somos. Y hay cositas que están plasmadas en el texto sagrado que los hombres dijeron, pero que no es así, no es el pensamiento de Dios. Dios no opina así, Dios no piensa así, Dios no lo digo así, Dios no está de acuerdo con eso. Por eso es importante conocer los códigos y reglas de interpretación para poder hacer una buena exégesis, precisa y concisa y detallada del texto sagrado. Para llegar a descubrir la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento, sea de Dios, sea de las tinieblas y sea de los hombres. Tal como se dijo y tal como se escribió. Maestro José Briceño, desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando, nos están escuchando a través de estos audio, imágenes en muchas partes del mundo. Hemos llegado a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucala, y aún hasta el continente africano. Nos han llamado de ese continente africano, de Uganda, nos llamó un pastor, nos escribió. Por cierto, nos está haciendo una invitación para estar en esos lugares, pero bueno, vamos a esperar el tiempo de Dios. Estamos tratando lo que se considera, según lo que está escrito en el texto sagrado, códigos de reglas, códigos de ética ministerial. Eso es, código de ética ministerial. Ya hemos presentado dos. Este es nuestro mensaje número seis, acerca de lo que son los códigos de ética ministerial. Hemos presentado ya cinco, con este es el seis. Mensajes, pero en cuanto a códigos de ética hemos presentado dos. Primero, la inmoralidad sexual. Este es un terreno peligrosísimo, muy peligroso. Estamos nosotros como ministros caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Piso de vidrio con zapatos de plomo que tenemos que tener mucho cuidado los pasos que damos. En el área de la sexualidad, para no caer en el terreno de la inmoralidad sexual. Pisar mal, dar un paso mal dado, partir el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer. Eso es un terreno minado, minado, que hay que caminarlo con mucha precaución. Con mucha cautela, con mucha sabiduría, con mucha prudencia, con la dirección de Dios. Con la dirección del espíritu, tomando en cuenta los principios del reino eterno que están escritos en el texto sagrado. En relación a lo que debemos hacer como ministros en el área de la inmoralidad sexual. Huir de ella, dice el apóstol Pablo. No juguetear, no contemplar, huir de ella. Eso nosotros lo explicamos. Ministros. El montón de ministros, de ministerios han caído en esa área y se han destruido. Ellos como personas, sus hogares, sus finanzas, su ministerio. Y se han llevado un mundo por delante. De gente que colocaron su mirada sobre este tipo de persona que falló y también se fueron. Ministros que por esa área, por juguetear y jugar y contemplar y caer en el terreno de la inmoralidad sexual, inclusive en forma premeditada, hacen planes y proyectos para hacerlo, lo hacen con premeditación y negociación. Han caído y aún su vida la perdieron. Eso yo lo di como testimonio. Entramos también en el segundo de lo que es la filalguria, que es el amor al dinero. Terreno sumamente peligroso también, peligroso. Donde muchos, por la codicia del dinero, bueno, ¿qué no hace el hombre? El terreno en el que cae, muchos fueron destruidos por causa de esto, acabados, abandonaron la fe, abandonaron los principios del reino. No, porque lo de ellos era alcanzar dinero. Ahora mismo tenemos el caso de un ministerio muy nombrado acá en el norte de los Estados Unidos, donde ya entraron al terreno del divorcio por inmoralidad sexual, por infidelidad. Y ya entraron en el segundo terreno. Están en litigio entre tribunales, peleándose los bienes y peleando por el dinero del pueblo, el sudor del pueblo, el trabajo del pueblo, el esfuerzo del pueblo, el dinero del pueblo, de las ovejas, que lo dieron con tanto amor. Otros fueron manipulados, intimidados y controlados. Cayeron en el terreno de las ofertas, pacten, siembren premicias, sellen la profecía que se les acaba de dar y para usted de contar. Y ahora mismo, están en eso, en litigio. El apóstol Pablo es muy claro en el asunto. En la primera carta a Corintios, el capítulo 9, del verso, el verso 18, dice, ¿cuál es mi galardón? Dice el apóstol Pablo, cito, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente, observe esto, gratuitamente el evangelio de Cristo. Para no buscar, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Ahora estaba muy claro en ese asunto. Sin embargo, ahora usted tiene que pactar, usted tiene que sembrar, usted tiene que sellar la profecía, con una ofrenda, para que usted pueda ser bendecido de parte de Dios. Eso, esa basura, ese jueguito, eso está dentro del evangelio. Que es el evangelio de los hombres, la forma como ellos, como dice el apóstol Pablo, no es que hay otro evangelio. Yo entiendo el pensamiento de Pablo. Si alguien viene predicando otro evangelio, Pablo dice, no es que hay otro evangelio. Pues yo entiendo el pensamiento de él. Lo que quiere decir es la sagacidad, el engaño, que los hombres, en los que los hombres se mueven y lo saben hacer para engañar a un pueblo utilizando la fe. Hoy nos toca hablar el tercer código de ética ministerial. Presten muchísima atención que por causa de no tomar en cuenta este código de ética ministerial, muchos cayeron, se fueron, lo perdieron todo y de paso se llevaron un mundo por delante. ¿Qué es la sed de prestigio? Un ministro competente, aprobado por Dios, no cae en este terreno. Jamás se guarda de este terreno, de la sed de prestigio, relativo al querer ser famoso, el ser aplaudido y reconocido. Este es uno de los principios de ética que por igual a los anteriores que cuando se descuida y se quebranta destruye la vida de un ser y se lleva un mundo por delante. Miren, alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora, más tentadora que las riquezas mismas. Que por igual nos pueden desviar de la fe e impulsarnos a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el etrellato. ¿Qué no hago yo? Entrar en el terreno de la competencia, del sedo, de la envidia, de todo, para obtener la fama. La sed de prestigio es un principio satánico, es un principio satánico. Una persona que busque esto de tener sed a costa de cualquier cosa y está siendo influenciado por el diablo no es una inspiración del espíritu, es una influencia satánica. Porque la sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, lleva a una persona a competir, codear, malimponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantener el estrellato. Esto es diabólico. La sed de la persona que tenga sed de prestigio cuando ve que alguien se está levantando y lo está haciendo mejor, busca la forma de cómo codearlo, cómo meter las zancadillas, hablando de una carrera, si va a mi lado derecho, trato de meterle el codo, el pie para que caiga. Porque no quiero ser superado por nada. Algo así como lo que hizo Saúl con David. Cuando escuchó que el pueblo decía Saúl mató a mil, David a los diez mil, él sintió celos. Y empezó a codear, y empezó a competir, y empezó a buscar la forma de cómo quitarse al hombre de encima. Eso lo hace una persona que tiene sed de prestigio, que en vez de ayudar el potencial que hay en las personas que están a su lado, porque si yo descubro que hay alguien que está a mi lado que tiene un potencial y que lo puede inclusive llegar a ser mejor que yo, pues vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Esa es la tarea. Pero no, aquí se codea, aquí se compite, aquí se mete el pie, aquí se busca la forma de cómo ver la gente en el suelo, con el fin de que no me superen. Eso es un flagelo que está en muchos ministerios. Demasiado. Como usted no tiene una idea, como usted no tiene una idea, lo he vivido, lo he caminado, he sido víctima de este flagelo. Sí, sí, así, he sido víctima de este flagelo. Pero, como la autoridad y la defensa no tienen, no son compatibles, pues yo nunca me he defendido, siempre me he quedado callado, me he mantenido, porque yo no tengo problemas con el prestigio. Nelson Neck, ese famoso cantante que tuvimos, en sus tiempos, por ende, de vida, Nelson Neck, dijo en una entrevista en relación al prestigio, dijo, cito, que el aplauso, o los aplausos, son orgásmicos, son afrodisíacos, son afrodisíacos. Dijo que, que, que son orgásmicos y afrodisíacos, porque cuando la persona oye los aplausos, siente la sensación, aquella sensación de seguir siendo aplaudido, y que esos aplausos no se paren, no se detengan. Y digo que la cocaína, la cocaína, es un té de manzanilla, un té de manzanilla, en comparación a los efectos que producen los aplausos. Fíjese, lo dijo este hombre. Alguien dijo, alguien dijo, que la fama, que produce los medios, de comunicación, en sus diferentes formas, incluyendo la televisión, pueden cambiar, a un individuo, más rápido, que cualquier otra cosa. Es tan fácil dejarse llevar, por las, por las, por la popularidad, en donde todo el mundo, te quiere, te admira. Esta es la devastación, que produce la fama, mal canalizada. Nos ha hecho menos, de lo que Dios quería que fuéramos. Hay una gran diferencia. Nunca se le olvide, esta verdad, del reino, que le voy a presentar ahora, la tengo en mi espíritu, en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo, tenía este principio guardado. El apóstol Pablo decía, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo, era un hombre que se la mantenía, quebrantado, que vivía un total, quebrantamiento en él. Un hombre que, que, que vivía en total, sumisión, sujeción, obediencia, humilde, sencillo, quebrantado. porque tenía en cuenta este principio que te voy a presentar. Presten mucha atención, que el maestro del Señor no está jugando al ministerio. Yo sé de qué te estoy hablando. Necesitamos gente, en nuestras congregaciones, que sean como Jesús. Haya pues, este mismo sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Sino que se despojó, la palabra kenosis, derivado de kenados. Necesitamos que en nuestras congregaciones, haya gente con este sentir. Gente accesible, que tú puedas, que tú puedas llegar a ellos, que nos puedas tocar, que puedas hablar con ellos. Ahorita nuestros ministerios, que tienen unos gorilas al lado, que como guardaespaldas, que tú no te puedes acercar a ellos. Cuidado. Eso es basura, eso es sucio, eso es satánico. Mire este pensamiento. Hay una gran diferencia, entre la fama que el mundo da, y la gloria, la Shekinah, la gloria que recibes del Eterno. Pero una gran diferencia. De aquí al abismo. Una diferencia, pero demasiado. ¿Cuál es esto? Que la fama que el mundo da, es como una gran prostituta, que se vende al mejor postor. La fama que el mundo da, es como una gran prostituta, que se vende al mejor postor. O sea que, si alguien se levanta, haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá, así de sencillo, la fama coge para allá, ¿sí? La fama se va con él. La fama coge para allá. O sea que para mantener la fama, la que estamos hablando de la que el mundo da, tienes que cogear, mentir, sobornar, estafar, intimidar, controlar, manipular, hasta ir al sicariato, hasta ir al sicariato. Pero, pero, oído el contraste, pero la gloria que Dios da, no te la quita nadie. Los hombres de Dios, hacen historia, y se mantienen en la historia, nunca pasan al olvido. Métase eso en el espíritu. Los hombres de Dios, humildes, sencillos, quebrantados, que dependen de Dios, que saben el valor del servicio, de lo que es servir, y no de sentarse para que le sirvan. Estos hombres, con un corazón lleno del espíritu de Dios, hacen historia, y se mantienen en la historia, nunca pasan al olvido. Nunca. Fíjese, el principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Por eso que cuando usted quiere vivir una vida, de santidad, aunado y apegado a los principios del reino eterno, usted le va a costar, eso no va a ser fácil. Esto es una lucha que tenemos que librar todos los días. ¿Por qué? Porque estamos caminando en un mundo, que sus principios, o su sistema, está en contra del principio, del sistema del reino eterno. Estamos navegando en contra del viento, nadando en contra del viento. Por eso es que el principio en el sistema del reino de Dios es totalmente diferente, es opuesto al sistema de un mundo, y que no es fácil de vivirlo. Jesús no dijo que es fácil. No va a ser fácil. Es un lucha, es una lucha, es un morir a diario, es un suicidar el alma todos los días. Jesús dijo, el que quiera ser servido, tiene que aprender a servir. El que quiera ser servido, tiene que aprender a servir. El que quiera ser grande, tiene que hacerse pequeño. Esto está en contra del sistema de un mundo, lleno de tinieblas, satánicos, influenciados por el diablo. Jesús presenta y dice, el que es el mayor de vosotros, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Él dio ejemplo. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Por eso la Biblia dice, que Dios ve a los soberbios, los ve de lejos. Los ve de lejos. Y no es porque, y no es porque Dios se aleja de ellos, es que ellos se alejan de Dios. Porque con los pasos que van dando, en retroceso, con ciertos comportamientos negativos, que no están de acuerdo al pensamiento de Dios, y los principios del reino, se van alejando de Dios. Pasos como la prepotencia, la independencia, la autosuficiencia, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, el ego, la independencia. Para usted de contarlo. Son pasos que te van, caminando, y llevando a retroceso. Y que tú eres el que te alejas de Dios, por esos fragelos, por ese tipo de actitudes negativas, que no van de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y tú eres el que te alejas de Dios. Entonces, Jesús lo dijo, eso está escrito en Mateo 23, 11, 12. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Quién es el mayor Jesús? ¿Quién fue el siervo? Él. Porque el que se enaltece será humillado, el que se humille será enaltecido. En Lucas, el capítulo 22, verso 24, 27, mira en la verdad que presenta Jesús. Dice, cito, hubo también entre ellos, hablando de los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, quien Jesús, los reyes de las naciones se enseñarían de ellas. y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Es cierto, te estoy presentando el sistema de un mundo, ahora viene el principio del reino, el sistema del reino eterno. Mas no así vosotros. El reino no funciona así. Yo quiero que tú entiendas esto, Jesús quiere que tú entiendas esto. Eso está plasmado en el texto sagrado porque Él quiere que entiendas que no funciona así en el reino eterno. No es así. ¿Cuál es el sistema del reino eterno? Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, el más pequeño, y el que dirige como el que sirve. Entonces le hace una pregunta porque ¿Cuál es mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa para que le sirva o el que se presta para servir? ¿Cuál es el mayor? Entonces Jesús le responde a la pregunta No, 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 no es el que se sienta a la mesa. No, ese no es el mayor. En el reino eterno el mayor está, el mayor es el que sirve. Entonces les dice más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Teniendo todos los honores el que antropos el Dios hombre el que debería estar sentado para que ustedes le sirvan. Yo los mando a ustedes a sentarse para yo servirles. Mira la actitud de Jesús por eso Pablo dice allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo tenido en Cristo Jesús como ministro competente del Evangelio. A mí no se me debe ir el ministerio a la cabeza como una etiqueta ministerial porque como ahora soy apóstol la gente cree que el apostolado es un rango que supera a los demás ministerios que está sobre los otros ministerios tú sabes y resulta que la palabra apóstol es misionero es perdón usted vulgo un misionero que se encargaba de recibir instrucciones mediante el Espíritu de Dios y se iba con una comisión a cumplir el llamado a cumplir la misión que se le dio en una visión que se le entregó es un misionero eso es un apóstol entonces la mayoría del cuerpo ministerial en su actualidad son como una maceta de ajos todos quieren ser cabeza nadie quiere estar al servicio de otro todo es una maceta de ajo todo es cabeza aquí nadie aquí nadie de cuerpo aquí nadie quiere servir eso es lamentable eso está acabando acabando mira ya tú para hablar con Juan de los Palotes el apóstol Juan de los Palotes que es esposa de la profeta de la hermana Pétara pues tú tienes que hacer una audiencia no es fácil y que te reciben una llamada cuando te la reciben se les fue la etiqueta ministerial a la cabeza no entienden que son llamados a hacer el vid como dijo el apóstol Pablo que soy ministro competente en el evangelio y la palabra ministro del griego es su perete había en un barco habían tres estaciones la primera la de los oficiales la segunda la tripulación donde estaban perdón los pasajeros y la tercera el sótano donde estaban hombres condenados por el gobierno romano remando el barco al son de un tambor para que el barco no se detuviera esos estaban en el sótano remando el barco lo llamaban ministros lo llamaban uperetes cuando Pablo dijo yo soy ministro competente del evangelio lo que Pablo quiso decir fue yo soy un uperete uno que está remando el barco del evangelio para que esto no se vaya a pique eso es lo que Pablo quiere presentar entonces repito la mayoría del cuerpo ministerial en su actualidad son como una maceta de ajos todos quieren ser cabezas nadie quiere estar al servicio de otros la proliferación de apóstoles en nuestros tiempos ha surgido y emana de la sede prestigio lo vuelvo a repetir si no me escuchaste la proliferación de apóstoles en nuestros tiempos ha surgido y emana de la sede prestigio nadie 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 se quiere quedar atrás yo me la tengo que inventar para estar adelante también Jesús Dios cuando llegas a una reunión siéntate atrás no te sientes adelante siéntate atrás no vaya a ser que sentándote adelante después te manden a tirar para atrás deja quieto que buscas tu reconocimiento de los hombres el aplauso de los hombres la palmada de los hombres que los hombres te digan lo bien que lo estás haciendo no, no eso no es el llamado Jesús dijo hay de vosotros cuando los hombres digan todas las cosas buenas de vosotros y no tengas una oposición de ellos siempre vas a tener un número de gente que te van a aplaudir y vas a tener un número de gente que te van a a contradecir y te van a llevar a la contraria y te van a hacer una oposición vuelvo a repetir la proliferación de apóstoles en nuestros tiempos ha surgido y emana de la serie prestigio nadie se quiere quedar atrás o sea que el culto a la personalidad oiga este principio oiga esta verdad el culto a la personalidad es idolatría y es abominación ante los ojos de Dios nunca se le olvida esta verdad esto es una verdad de reino cuando el sol cuando el sol brilla oído cuando el sol brilla no hay lugar para que las estrellas brillen que quiero decir con esto cuando el sol de justicia que es Cristo gobierna el corazón del hombre en el corazón del hombre no hay lugar para el prestigio para la fama para la sed de servicio no hay lugar para eso cuando el hombre se hace una estrella en el escenario la gloria de Dios no se hace presente vuelvo a repetirlo cuando el hombre se hace una estrella en el escenario la gloria de Dios no se hace presente el grave problema que tenemos en la actualidad para que se manifieste la gloria de Dios oye bien la presencia el poder del Espíritu Santo para que haya una presencia el poder del Espíritu Santo y la chiquená la gloria de Dios se manifieste en nuestras congregaciones el grave problema está es que en las constelaciones oiga en las constelaciones de nuestras congregaciones tenemos muchas estrellas brillando con su propia luz luz que nace del orgullo la independencia la autosuficiencia la arrogancia la soberbia la altivez la prepotencia y sobre todo la falta de quebrantamiento señores necesitamos ministros sea apóstol profeta evangelista pastor o maestro que amen a Dios más que a sus éxitos personales señores reitero la sed la sed la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás ¿dónde está el contraste maestro? Satanás sin ser Dios sin ser Dios quiso ser igual a Dios y Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que ferraras vuelvo a repetir Satanás sin ser Dios quiso ser igual a Dios y Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que ferraras te lo dice bien claro en Filipenses el capítulo 2 versos 5 al 6 dice cito haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios de Antropos el Dios hombre no estimó ser igual a Dios como cosa que aferraras en relación a esto de lo que vengo hablando de la sede prestigio en mi trato de Jesús conmigo por el Espíritu en una ocasión en mi en mi oración me dio una palabra que nunca se me olvida y no quiero que se me olvide y la quiero mantener en mi Espíritu en mi corazón el Señor me dijo trabaja desde la sombra en el anonimato deja que sea yo quien te suba al escenario te levante el telón y prenda las luces y empieza a manifestar mi gloria a través de ti eso me lo dice señores no busques oportunidades no busques que la gente te invite no llames a nadie quédate quieto yo no soy el Dios que está pensando que va a ser contigo yo sé lo que voy a hacer contigo sea que te llamé pero necesito que vivas que vivas en total quebrantamiento para poder hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer quebrantamiento suicide el alma aprende a suicidar el alma aprende a vivir humilde sencillo aprende a servir no humilles a nadie no compitas con nadie mantente en mi voluntad en su misión en su gestión en obediencia mire la obediencia es producto de la sugestión la sugestión de la sumisión la sumisión de la agnegación la agnegación viene como producto de la humillación la humillación viene como producto del quebrantamiento necesitamos gentes quebrantadas ante la presencia de Dios y que no hagan del ministerio una etiqueta ministerial y empiecen a atropellar y hacer excepción y excepción de personas sino que se mantengan allí humildes entendiendo que uno de los más grandes llamados que Dios nos ha hecho es ser vida ser siervo me consiguió un hombre en un aeropuerto cuando le di la mano le dije siervo se me quedó mirando y me dijo no me diga siervo que yo soy apóstol digo perdón 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 el apóstol Pablo en sus cartas coloca el servicio antes del apostolado siempre lo dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol a este hombre no le gustó que yo le dijera siervo sino que lo llamara apóstol perdón así estamos esa es la actitud que muchos tenemos pero bueno se despide el maestro de su diseño hasta nuestra próxima oportunidad este es nuestro tercer código de ética ministerial y en nuestro estudio número 6 acerca de lo que es códigos de ética ministerial se despide el maestro del diseño antes sin pedirle sin dejarle de pedir por favor oren mucho por mi yo creo una oración creo una intercesión creo que una oración cubre cubre guarda le da acceso a la soberanía de Dios aun cuando se encabranten principios guárdeme segundo compartan estos mensajes no se queden con estos mensajes compartan no se queden y tercero usted puede aportar una ofrenda para este ministerio haga lo que la necesitamos necesitamos una ofrenda para seguir surgiendo para seguir avanzando estamos estamos comprando los equipos para mejorar nuestras nuestras grabaciones necesitamos una ofrenda que usted pueda aportar para este ministerio como lo hacemos ahí están mis correos en los caracteres están mis correos ahí la imagen que usted tiene en el frente ahí están mis correos o si no llámeme a mi número telefónico que yo lo voy a atender yo no tengo asistente lo atendo personalmente acá en el norte de los Estados Unidos llámeme 786-604-3352 repito 786-604-3352 me llama y yo le voy a atender ok bueno se despide el maestro le enseño hasta nuestra próxima oportunidad bendiciones 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 el ministerio de la enseñanza y la evangelización jesús soberano señor presentó palabra de iluminación te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación contáctanos en los Estados Unidos al whatsapp más 01786-604-3352 y a los correos jose n77 briseno a77 arroba gmail punto com y a maestro josebriseno punto blogs po punto com bendiciones ¡Suscríbete al canal!